Desde las cero horas de este sábado, 6 de enero, los salvadoreños en el exterior podrán iniciar con el voto por internet a través del sitio oficial votacion.tse.gob.sb. El sistema estará habilitado durante 30 días calendario, únicamente para los salvadoreños que posean documento de identidad con domicilio en el extranjero. Va a estar por un mes, todo el mes de enero, a partir de, vuelvo a reiterar, de las cero horas de este día hasta el 4 de febrero, uso horario del salvador, es decir, a las 5 de la tarde estaríamos cerrando. Muy importante esto porque ya la finalización se va a adecuar al horario que tenemos nosotros el día de la elección, que es el 4 de marzo, el presencial. Para realizar la votación, las autoridades recomiendan poseer un dispositivo con cámara, internet y buena iluminación en el entorno para realizar la identificación biométrica del votante. Mientras dure el proceso, la magistrada Dora Esmeralda Martínez aseguró que se contará con toda la transparencia debida. Ese mes que va a estar la votación no van a tener acceso a estar viendo cuántos han votado, todo eso porque debe de respetar la secretidad del voto, la unicidad que es un voto único para cada persona y también la transparencia. Para ejercer el sufragio vía internet, el usuario debe ingresar la fotografía del documento único de identidad en el sistema, donde posteriormente se habilitará la cámara del dispositivo para hacer una foto del votante. Acto seguido, seleccione la opción de votar y después descargue el recibo de certificación. Cuando existe algo nuevo hay situaciones que mejorar y hay cuestiones que hay que fortalecerlas, pero en este caso nosotros hemos hecho el trabajo, hemos trabajado con la junta de vigilancia de la mano, con los partidos políticos hemos trabajado de la mano, con los consulados, con nuestras asociaciones de compatriotas residentes en el exterior. La otra modalidad de votación disponible para los salvadoreños en el exterior es el voto electrónico presencial, sin embargo solo está habilitado para aquellos cuyo duit tengan domicilio en El Salvador o cuando voten con pasaporte nacional y solo podrán ejercer el sufragio el propio 4 de febrero. La ley estipula que la diáspora solo puede votar por presidente, vicepresidente y diputados. Andrés Sandoval para TL2.